¿Qué es lo que hicimos en la petición? Entonces nosotros enviamos esa nota, nos han citado, nosotros lo único que hemos venido a hacer hoy es a ratificarnos en que nosotros exigimos que se investiguen estos hechos. La Asamblea de Diputados ha archivado la denuncia que se presentó allá, la Corte Suprema de Justicia no lo puede hacer porque estamos hablando de conductas, nuevamente digo, contrarias a la ética que deben de investigarse por parte de la Corte Suprema de Justicia. Los ciudadanos no podemos seguir sometidos a una justicia con este nivel de cuestionamiento que hoy vemos en Panamá. Así es que hemos venido a insistir en que esto tiene que investigarlo la Corte Suprema de Justicia. Esto es un tema de la Corte Suprema en este momento, también nosotros hemos pedido que compulse, una vez que avance la investigación, compulse copia igual al Ministerio Público, porque estamos hablando de magistrados de Tribunal Superior. Así que lo que queremos es que esto no quede como si nada hubiese pasado. Aquí pasaron muchas cosas, se dijeron muchas cosas graves, las dijo un juez de la República, no cualquier persona. Entonces nosotros queremos saber qué fue lo que sucedió. Hay denuncias en los medios, hay declaraciones del juez en los medios, hay una denuncia presentada a la Asamblea de Diputados. Así es que, que se investigue estos hechos. Que no se archive esto como si nada hubiese pasado, porque sí pasó y el sistema de justicia ha quedado golpeado después de estas declaraciones del juez y queremos que se aclaren. Yo creo que es la muestra de que nuestro sistema de juzgamiento de jueces y magistrados no es el mejor. O sea, la Asamblea de Diputados, todos los procesos contra magistrados los archiva. Igualmente en la Corte Suprema se archivan todos los procesos contra diputados de la República y esto es un... Es realmente... Le está haciendo mucho daño al sistema de justicia panameño. Y lo único que está generando es más impunidad. Y percepción de impunidad es lo que estamos viendo hoy. O sea, los casos de contra magistrados y contra diputados de la República quedan en nada. Y eso es impunidad. Lo que estamos viendo en nuestro país tristemente.